¿Alguna vez os ha dado miedo ser vosotras mismas? Por ejemplo, en redes sociales. Es que me paso por el coño todo lo que me digan, la verdad. Cuando yo aprendo de esta mujer. Existen tres tipos de haters. El inseguro, que se siente seguro a través de su personaje en redes sociales. El exacosado, que cree que todos los demás se merecen lo que él ha sufrido. Y el acosador grupal, que necesita acosar para sentirse más grande. Hoy, en Tóxico o No, hablamos de haters y de por qué necesitan un abrazo y mucha terapia. ¿Alguna vez habéis dicho comentarios negativos o insultado a alguien en redes sociales? ¿Publicarlo? Seguramente sí. Pero publicarlo no. No, para nada. O sea, después de haber sentido yo lo que se siente, para nada. O sea, absolutamente no. Cuando veo posts o cosas de este tipo que insultan a la gente, sí que instintivamente, más o menos, quiero insultar a esta gente. Pero sé que no serviría para nada. Así que me lo guardo para mí. Esta guerra no se tiene que entretener. O sea, hay que parar. Y pues yo paro. ¿Cómo crees que hace sentir a las otras personas? La gente que ya tiene más seguidores, yo creo que lo sabe llevar mejor porque es su trabajo. Pero gente como nosotros destruyen esos comentarios. Un comentario negativo nacido desde el odio, no desde la construcción, seguro que les afecta como a cualquier persona. ¿Te llegas a acostumbrar al hate? O sea, ¿te llegas a acostumbrar? Yo creo que nunca te puedes acostumbrar. O sea, siempre hay algo que te toca porque generalmente me imagino que son insultos personales. Creo que al final cuando una persona está exponiendo su vida a la sociedad, pues como que todo el mundo se cree con la libertad de opinar. Está como eclipsando la libertad de la otra persona de ser como es o de publicar lo que quiere en las redes. ¿Adivinas qué personas son las más propensas a recibir haters? Exacto. Las personas del colectivo LGTBQ+. O con problemas para el aprendizaje. Ninguna sorpresa. Me cago en un c*** de madre. C*** de mierda. A la gente como tú en mi país lo crucificamos. ¿Me vas a hacer llorar, mi amor? Vale. Hijo de p***. Vente pa' fuera y te matamos, hijo de p***. Los gris como tú no los queremos. Según estudios de la Universidad de Birmingham, el ciberacoso multiplica por dos el riesgo de suicidio y autolesiones. Es decir, el acoso mata. Hace poco, Lola Índigo salió como la dobladora de Lola Bunny en Space Jam. Y ha recibido muchas críticas. Que eres la próxima Lola Bunny de España para Space Jam 2. Lola Índigo se llama, es una cantante, creo. No es actriz de doblaje. El resultado es una p*** basura. Ella es una intrusa. Una intrusa que le ha quedado el trabajo a un profesional. Vale, que Lola Índigo es culpable por aceptarlo, pero el mayor culpable de todo esto es Warner Bros. Están los que están deseando que salga algo para criticarlo. Y están los que están esperando a que salga algo, que alguien lo critique, para ellos criticar a los que critican. ¿Pero creéis que merece todo el odio que ha recibido? Puede llegar a entender el hecho de que por parte de los dobladores se manifieste esa opinión, pero creo que si se hace desde el respeto no tiene por qué llegar a ser hate. Si se trata de acosar a esa persona por una decisión que ha tomado, no, no es lícito. Sí, le está quitando una oportunidad a una persona que sí que ha trabajado y que se ha formado en eso. A lo mejor sí que me parece un poco feo, pero no, como para tirársela encima. Recientemente ha pasado lo de Naim Diarreci. Ha recibido muchísimas críticas, muchísimo odio. ¿Crees que ese odio está justificado? La reacción primaria que me sale es un poco así. Quizá el hate, el odio, no es la solución y es más, explicarle a ese chaval, tú no puedes decir este tipo de comentarios, tienes una responsabilidad enorme porque te siguen no sé cuántos millones de personas. Desde luego hay que ser contundente. Por lo que he visto yo creo que le daría igual porque es esto, que creo que la gente le habla y no acaba de escuchar. Entonces hay veces que yo creo que hay gente que no merece tener una plataforma. ¿Qué crees que lleva a la gente a verbalizar ese odio? Es una gran pregunta. Una vez más es la manera fácil de elevarse un poco, de elevar su autoestima, pero degradando a la gente. Pero a corto plazo sí que te satisface, más o menos. Sin ser psicólogo ni nada por el estilo, pero me imagino que ciertas inseguridades se canalizan de esa manera. Les da rabia que tú puedas ser lo libre que eres, entonces pues muestran ese odio yo creo. Muchas veces o viene de familia, en plan que repites lo que oyes en casa y es que tus padres opinan tal cosa y tú dices lo mismo. O lo típico de inseguridades propias que proyectas en otra persona. Es como que pues lo dices y ya está, como es gratis, después ya haces tu vida y ya está. Todo este hate puede ser incluso por puro aburrimiento, el voy a meterme con esta persona por puro entretenimiento. Según la teoría del espejo de Jung, lo que más odias de los demás es algo que rechazas de ti mismo. O sea, que las personas que más se meten con la gente son las que no han aceptado sus propios defectos. Foucault lo llama alineación, yo lo llamo necesitan un abracito. Y última pregunta, ¿qué crees que necesita un hater que está todo el día quejándose de todo el mundo, insultando a todo el mundo? ¿Qué necesita? ¿Terapia? ¿Abrazos? Un poco un hobby se tendrían que buscar que no fuera a meterse con otra peña. Necesitan curar esas inseguridades, se les explique qué es lo que están haciendo mal. Si son receptivos, pues se lo tomarán bien y quizá cambian. Si no, pues mira, se irán jodiendo un poco la marrana y seguiremos en este mundo un poco loco, pero bueno. ¿Hay algo de este vídeo que no te haya gustado? Dímelo a la cara.